La ciencia da un paso más hacia el entendimiento del universo, del cual sólo percibimos una mínima parte. El 1 de julio de 2023, el moderno satélite Euclides es lanzado al espacio tras una década de diseño y construcción. Euclides está explorando el misterio de la materia y la energía oscura de nuestro universo. Estamos reuniendo un equipo para aprovechar los datos científicos de primera luz del satélite Euclides, que es una misión espacial de la Agencia Europea. El sistema de cámaras de Euclides consta de dos brazos uno en el óptico y el otro en el infrarrojo cercano. Esas cámaras tienen una gran cantidad de detectores proporcionando imágenes de mucha calidad de una gran área del cielo. Hasta ahora nunca habíamos visto unas imágenes de tan gran área del cielo con esta nitidez, con esta calidad. La misión espacial más potente que hasta ahora se ha lanzado al espacio. Nos enfrentamos, sin embargo, a algunos obstáculos que no esperábamos. El principal es que hemos encontrado que hay una contaminación procedente de rayos X del Sol. En particular, cuando el Sol tiene fulguraciones en las cuales aumenta el nivel de radiación de alta energía, se produce un efecto en las imágenes ópticas de Euclides. La primera noticia que se tiene de la posible existencia de los objetos subestelares en el universo viene de unos cálculos teóricos que se hicieron en los años 60 y se dieron cuenta que había un límite a lo que puede ser una estrella. Y lo que está por debajo de ese límite es lo que consideramos como el dominio subestelar. Aquí tenemos el conjunto perfecto de objetos subestelar. ¿Crees que sería valioso obtener una imagen adicional de algún otro color con la nueva cámara de infrariedad? Sí, totalmente de acuerdo con vosotros. Sí, porque son objetos interesantes para observar con la nueva cámara. Pero para obtener su dinámica más y observar la diferencia de su separación, creo que va a durar mucho tiempo. Ok, entonces todos concordamos que este objeto es muy interesante. Deberíamos observarlo nuevamente. Y si todo va bien, será un objeto importante para el proyecto. Finalmente vamos a probar la nueva cámara de infrariedad. Ahora tenemos la oportunidad de observar en el cielo. Nafisa, ¿podrías observar el límite para el cárter? Especialmente para el viento. La velocidad de la viento no está muy alta. ¿Vamos a ver si será estable? Sí, es estable. Maruza, ¿crees que ha traído el cárter de visibilidad para los objetivos? Sí, los he revisado. Y tenemos algunos objetivos que están bien visibles al final de la noche. Un objeto subestelar es un cuerpo celeste que es más oscuro, más frío y menos masivo que una estrella, como es el sol. Las enanas marrones son los objetos subestelares más masivos, los más parecidos a las estrellas. En el año 1995 se anunciaron los primeros tres objetos subestelares que han perdurado. Llamado Teide Pleiades I se descubrió aquí, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Los objetos subestelares son depósitos sin fecha de caducidad, del material del que se forman las estrellas y los planetas de esa generación. Las estrellas nacen, crecen, brillan, se apagan y mueren, pero los objetos subestelares permanecen para siempre. Cada objeto subestelar que se haya formado en una generación de estrellas se conserva eternamente como una reliquia. A medio camino entre las brillantes estrellas y los oscuros planetas se encuentran los objetos subestelares, esa franja de brillo tenue que Euclides puede estudiar como ninguna otra misión espacial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!